Señor Santi, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano, entonces ayer ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política antiinmigrante, ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto, hay que respetar, dice la Biblia, al forastero, no maltratarlo. Y también preguntarle a Desanti, porque una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio. Y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto. Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llegue a Estados Unidos, desde Asia, eso está aprobado, para que no nos estén culpando a nosotros. Primero, que hagan una investigación, porque en una de esas la droga entra por Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!